Vendrá el córner que va a jugar por derecha, el equipo de Cerro Largo busca la apertura, el cabezazo, gol, gol, gol de Cerro Largo, una pelota enviada desde la derecha por el lado de Otormir y apareció levantándose el corpulento sañero desde el fondo, aparece Cayetano, Ángel Cayetano para callar lo que era el intento de reacción de Wander, debe irse sobre el arco de Ventancur pero Cayetano y la otra área le paga con la misma moneda apareció en la boca, en la garganta del área para poner el 1 a 0, gana el local, está ganando el equipo de Daniel O'Núñez por 1 a 0 que anticipo hace Cayetano en el medio del área, sale por detrás de uno de los zagueros, anticipa al colombiano y mete el cabezazo al medio hacia la izquierda del arquero de Uarra Barrena que golazo de cabeza, realmente es un muy lindo gole de Cayetano que pone al local en ventaja, viene ejecutado el córner por Otormir, allá la garganta misma del área y el cabezazo de Cayetano ganando por arriba, ojalá que esto abra el partido lo mejore, está ganando Cerro Largo Habitaba, hacemos la vida más fácil Sale tocando Cerro Largo en la mitad del campo, Latine Martínez, se agota el partido, se muere la noche ya futbolera en Cerro Largo, en el Uilla de Melo, meterá en otro centro, aparece Otormir, la pide Paiva, giró, remató ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, gol a Nachán! Apareció Paiva girando, giró y remató, sacó secundisparo, abajo contra el cráneo izquierdo nada pudo ser el portero bohemio, rutilante lo de Paiva ¡Qué remate bárbaro! ¡Le dieron el espacio! Y ahora Cerro Largo abrocha, cierra, ahora sí, lauda totalmente las posibilidades del partido para Wander ¡2 a 0! ¡Gana Cerro Largo! Primero lo primero, qué golazo lo segundo, Che Dañelo, echa los perros para adentro esto se terminó, hace un frío barro, qué golazo el de Paiva, se dio media vuelta, la metió al otro palo, ganó bien Cerro Largo, a Wander hay que analizarlo, estudiarlo, no salen las cosas, las cosas no les salen al equipo de Carreño, gran pase por arriba, Paiva tiene tiempo entre 3, además supera a Monzón en el anticipo para el gol, retero, echa los perros para adentro, esto se terminó Habitaba, hacemos la vida más fácil Se lo voy a robar eso, Poli a ti, eh, se lo robo, esa frase se la robo Bueno, haga lo que quiera, si quiere pagar algo ya está, nos ponemos de acuerdo, es fácil